El verdadero Calvario, pensando en salvarlo. Fue un proceso doloroso, hasta enviaron cartas de súplica para detener la ejecución. Lamentablemente las leyes en China son demasiado estrictas. Todos los amigos colombianos, por favor, que respeten las leyes y estribulaciones de China, especialmente sobre el delito relacionado con droga. No arriesguen su vida, entonces para probarlo, porque ese crimen en China supone la pena muy severa. Ahora Arciniegas ya no está en este mundo. Falleció debido a una inyección letal. A otros cinco colombianos les esperaría el mismo destino, al haber sido detenidos con drogas. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la pena de muerte, pero hay que ser muy claros en esto. En China son absolutamente drásticos e implacables con los delitos de ese tipo. Todos los delitos relacionados a narcotráfico, a robo, a estafa. Ellos lo llaman a este tipo de delitos capitales. Entonces la forma de castigar al que incumple la ley, pues es con la pena de muerte, como pudimos ver. Oye, pero si a ministros, a ministros, funcionarios públicos les han dado el VIRE porque los han encontrado en actos de corrupción, porque se han llevado un billetito ahí en un negocio del Estado. Póngase a pensar usted, señor José Antonio, amigos televidentes que están en sintonía del programa, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes se destruyen por la droga? ¿Cuántas familias? Entonces a veces nos ponemos a pensar, si no vea qué pena le mataron. La persona que le ejecutaron tiene familia también, pero ¿cuántas familias más dañaron? Entonces por eso dice este señor que está hablando, que pensemos antes de cometer alguna falta, porque las leyes en China son bien tajas. Y el chino habló clarito. Y ahora vamos de parte de las leyes. Ahora yo digo, pongámonos en el papel del ciudadano. Vimos que al inicio de la nota, pues él decía que se despide de todos sus seres queridos. ¿Cómo se debe sentir esa persona al saber que ese va a ser el último día de su vida? Sí, pero tiene que ver una cosa también. Nosotros los seres humanos tenemos algo que no tienen los animales. Y es el poder interpretar, el poder adelantarse en una situación, saber las consecuencias de tus actos. Y en la vida hay que ser responsable de los actos que cometes. Si llevas tantos kilos de droga a China, ¿no? Tienes las... Imagínate la valentía. Iba a decir una cosa. Tienes la valentía en la audacia para llevar a la China, al país más duro. Implacable en las leyes. Implacable con el tema del ejercicio de las leyes. Y les metes droga, pues tienes que... Estar consciente de que hay una mínima posibilidad, o una máxima posibilidad de que te cojan, que te pongan una inflexión letal y te manden a visitar a tus antepasados. Y dice que esperan a cuatro personas más, ¿no? Así es, y bueno, hablando de China, precisamente de este tema, China encabeza la lista de ejecuciones aníbal, lo cual que es muerte de Ismael Enrique de Nauticotra. Reconocidas son las personas que han sido, pues, dadas a la pena de muerte por haber cometido ciertos delitos. O sea, Arabia Saudita también se encuentra con 79 ejecuciones. E Irak está en cuarto lugar. Sin embargo, pues, esta inyección letal causa el ahorcamiento e incluso hay personas que también... Hay leyes que las decapitan a las personas para poderlas castigar. Vamos a ver la nota, ¿no? Eso es una nota, sí. Me equivoqué, lo siento. China encabeza la lista de ejecuciones a nivel mundial. Y esto ha quedado demostrado tras la muerte de Ismael Enrique Arciniegas, el primer colombiano sometido a pena de muerte en ese país por cargos de narcotráfico. Según informaciones de esta organización, 22 países aplicaron la pena de muerte. La mayoría de ejecuciones se registraron en China. En segundo lugar se encuentra Irán con 369 personas oficialmente reconocidas en un podio que completa Arabia Saudita con 79 ejecuciones. Irak está en cuarto lugar con al menos 61. Inyecciones letales, ahorcamientos, asesinatos con armas de fuego o decapitaciones son las diversas modalidades que siguen siendo usadas en el nombre de la justicia. Amnistía Internacional continúa insistiendo que a pesar de que no hay cifras sobre China, ya que las estadísticas oficiales son un secreto de Estado en ese país, de lejos se calcula que se ejecuta a más personas que cualquier otro. Los condenados o sus familiares pueden solicitar una entrevista. No es un derecho, pero si el tribunal da el visto bueno, estas reuniones suelen tener lugar momentos antes de la ejecución, generalmente en un lugar cercano a donde se encuentra retenido el condenado. ¿Qué le quieren decir?